Pues que transamanduchisgamer, yo soy Dracon y nos acompaña en este rincón del gamer Mi queridísimo, ahora no está a poder, se nos fue a poder Pero tenemos a un invitado del día de hoy, que es el Cholo66 Que les voy a dar un tema polémico para mí, polémico Pero bueno, ¿cómo estás mi querido Cholo? Bien Dracon, bien, bien, ya sabes, ya sabes, un gustazo volver a estar aquí contigo Y a ver qué tal nos sale esto Muy bien, te noto medio cansadón, medio fatigadón Andas así cansadón ahorita No, 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 claro que no, estamos al 100 Todo tranquilo, está dándolo todo Muy bien, muy bien, todo tranquilo Pues bueno chicos, hoy vamos a hablar de que el Cholo me quiere vender el juego de Warzone ¿Así se llama Warzone o cómo se llama el juego? Conocido mundialmente como tú quieras Warzone, pero en verdad es Call of Duty Modern Warfare 2 Muy bien, pues vamos a hablar de ese título ¿Y por qué el Warzone? ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Warzone entonces? Esto es el Reencuentro Gamer y muchachos, aquí Iniciamos Pues bueno chicos, aquí estamos Vamos a hablar sobre lo que es este juego de Call of Duty Modern Warfare 2 Y bueno, antes de empezar con esta compraventa o esta venta de ideas Dime qué pasó con Warzone 2 entonces O con Warzone, porque yo donde tenía entendido era Warzone Estaba muy aparte de Call of Duty Modern Warfare O como que qué pasó ahí, porque ya me perdí Cholo Mira, fíjate Es que hasta donde sabemos, hasta donde yo sé Tú te quedaste, tú te quedaste en la versión de Warzone 1 Que era la principalmente Modern Warfare 2019 Que este fue la nueva, este El nuevo modo de juego que trajo este mismo juego Entonces con el transcurso de los años 2019, 20, 21 y 22 Que fue cuando llegó con nuestro queridísimo Warzone 2 Este... Tuvo tantos cambios que hasta ya no se sentía que era igual Tanto como este, la época moderna Que es este, como te comentaba Fue el Call of Duty 2019 La época de la Guerra Fría Que era Black Ops Cold War Y la Segunda Guerra Mundial Que era Vanguard Y por eso este, fue el transcurso de los cambios Y cambios que hubo durante todo este tiempo Bueno, en estos años Muy bien, entonces Todo empezó desde Call of Duty War, War, este Call of Duty Modern Warfare Modern Warfare Bueno, entonces por lo que me acabas de decir Y quiero entenderlo así Call of Duty, entonces Es un este Mejor dicho, la parte de Warzone Es como una expansión Un modo de juego extra dentro de Modern Warfare Este... Lo era Lo era Ahora se lo cambiaron para Vanguard Para Vanguard Vanguard que es otro juego Otro lanzamiento Otro Call of Duty Sí, sí, exacto es otro Call of Duty A ver, entonces Salió en Call of Duty Modern Warfare Salió este modo de juego extra O expansión No sé cómo sería ahí el asunto Si me equivoco me corriges Salió esta expansión que era Warzone ¿No? Que conocimos Warzone Donde salió John McClane Donde salió también la Este... La temporada que yo me gustó Fue la que más me gustó de Warzone Que fue la de Godzilla contra King Kong ¿Estamos de acuerdo que ese fue? ¿Es del que estamos hablando? Que bien mencionaste Que tuvo varias mejoras ¿No? Varias evoluciones Dentro de este modo de juego Sí, sí Ok Y fueron estos agregados ¿No? Porque si hubo una época Donde que regresaban al pasado Bueno, estaban en el presente Regresaban al pasado Y otra vez regresaban al presente O algo así O a los ochentas ¿No? Algo así estaba pasando Algo medio raro con este juego Bueno Bueno, entonces Mother Warfare Dejó Entonces Ahí murió Warzone ¿Podemos decirlo así? ¿O cómo? Porque me dices Que ya está en otro juego Que es Vanguard Es otro lanzamiento No sé si sea la quinta La sexta entrega O otro título En paralelo De estos juegos Que fue Caro Duty Vanguard Entonces Sí, así es Dracón Como tú dices Se fue evolucionando O Digidevolucionando Ajá Dirían los chavos Ajá ¿Se fue qué? Digidevolucionando Ajá ¿Qué significa eso? En la serie de Digimon Dracón No, no la vi No, no No la vi Es más Es que odio Tanto odio Este Pokémon Como odio Digimon Y todos esos Lo más Lo más bajo que caía ahí En esos tipos de caricaturas O de anime Fue Dragon Ball Ya Más para abajo No pude haber caído Si acaso En el de los supercampeones Si acaso Pero bueno Bien Entonces ¿Qué tiene de nuevo Este título? ¿Qué es este? ¿Por qué? ¿Pero por qué Warzone 2? Porque Warzone 2 Quiero entender que entonces Porque se había anunciado Warzone 2 Y ahorita Metiéndonos a la plataforma Voy a Voy a checar ahorita Metiéndonos a la plataforma Ya no existe el juego De Warzone 2 Si no Mal Mal estoy Si me equivoco Me corriges Por favor Entonces El título Ni siquiera aparece Como Warzone Antes se aparecía El juego Como Warzone Bueno A mí me aparecía En mi plataforma De Battle.net Me aparecía Warzone Ahora no Ahora me aparece Como Call of Duty ¿Qué está pasando? Call of Duty En Modern Warfare ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Mira Es que Como tú dices Ya no te aparece A ti como Warzone 2.0 Porque ya viene La nueva implementación Con Call of Duty Modern Warfare 3 Que va a ser La nueva entrega De este año Por cierto Entonces Como se va A agregar Cosas nuevas Acerca de Modern Warfare 3 A este Warzone Por eso se le optó A cambiar el nombre Nada más Al nombre de Plata Que es este Warzone Pero A ti como En tu caso No te sale Bueno Te tendría que salir A ti ya nada más Como Warzone Ya ahorita De hecho No me aparece Como Warzone De hecho Me aparece nada más Como Call of Duty Así En seco Así en seco Nada más te aparece Call of Duty Ah entonces Nada más Es por la Digo por la Implementación Del Modern Warfare 3 Que van a venir Juntos estos dos juegos Pero está Está raro ¿No? Porque bueno Yo creo Bueno eso sí Ya no me agradó tanto Porque si el juego Venía Nombrándose Del Modern Warfare Y se llamaba Warzone Y luego sale Call of Duty Vanguard Y sal Y supuestamente Cuando sale Vanguard Sale Call of Duty Perdón Sale Warzone 2.0 Y de repente De la nada Desaparece el 2.0 Y ahorita Se llama En vez de Warzone Le quitan hasta el Warzone Y se llama Call of Duty Como que algo no cuadra ¿Por qué? ¿Por qué esa parte? Y luego me dices Que si va a salir Warzone 3 O sea Si se va a llamar Warzone 3 ¿O cómo estará ahí? Ahora va a ser Warzone 3 Como nombre De base De Warzone 3 Yo creo que no No va a ser Warzone 3 No va a seguir Todavía como Warzone 2 Yo quiero imaginar Si no Este Ya lo veremos Dentro de unos meses Pero Pero este Ahí tienes un dato mal Porque ahorita Con el de Vanguard Se tendría que llamar Warzone Caldera Bueno Se supone Porque ya recientemente Van a cerrar Sus servidores Entonces Tú lo conociste Como Warzone Caldera El último Como Vanguard Que fue la implementación De la temporada 3 Que fue la que dices Que más te gustó Que fue la de King Kong Así es Ajá Entonces Este Te digo Tú la conociste Como ya Warzone Caldera Ya en anteriores años Nada más era Warzone Tenía un mapa Llamado Verdansk Estaba basado Como en una ciudad rusa Este Pues Para rápido Se destruyó Para Según Según Con unas bombas atómicas Se destruyeron Para poder Este Sacar este nuevo mapa De Warzone Caldera Y por eso En las temporadas De lo que es Black Ops Cold War Te regresaron Al año de 1960 Y algo Si no Un poco más Y un poco más Hasta llegar A lo que es Caldera Muy bien Si Lo que estoy viendo Pero Warzone Caldera Es este Es como El subnombre Del mapa O del Subnombre del juego Del mapa Porque Es lo que estoy leyendo Ahorita Ya investigándolo Un poquito Dice que Battle Warzone Los creadores De Call of Duty Dijeron que ya no se vaya O sea Ellos dijeron Ya no se va a llamar Warzone Porque Precisamente por el mapa De Caldera Ahora se va a llamar Call of Duty O sea ya no va a existir Warzone como tal Ahora se va a llamar Call of Duty Y lo mismo pasó Con Warzone 2 Que fue añadido Con el Model Warfare 2 Como dijiste tú Incluyendo en el Battle Pass Y Bundles Y no recibirá Ya más contenido Porque dicen que Noviembre El 16 de noviembre Del año pasado Terminó Este Warzone 1 Y ahorita como dices tú Ya no se va a llamar Warzone 2 Se va a llamar Warzone Caldera Así es Así es Sí Sí O sea Casi Casi Nada más Le pusieron el nombre De los mapas Así es A cada Warzone Nada más de Por ejemplo Como de Quedamos que en el Warzone Que es este Del 2019 Que trajo estos 3 juegos Nada más le dejaron El último nombre Del mapa más grande Que fue el de Caldera Y al este Warzone Vamos a llamarlo 2023 Porque va a traer El nuevo juego Este Ahorita del mapa Que está sonando Es el de Almazra Ok Quién sabe Si le vayan a poner Almazra o no Pero pues Que va a estar Todavía Almazra Todavía estos años Lo vamos a tener Ok Entonces está Está Como que Esa parte nos queda Muy este A los que no somos Fan de De esta entrega De Ya no sé si decir Carlos Dutti o Warzone De los protagonistas De la historia Que vienes siguiendo Porque me estás Hablando de nombres Este veo que hay Este Enemigos No Hay mapas Como Verdansk No sé Qué sería esa parte Ese es un mapa O sea un enemigo Verdansk Es una temática El mapa Que se implementó En el primer Warzone Ajá Una temática De este Retro De 1984 Que es uno De los primeros juegos La que a ti te tocó Así es Y bueno Este Qué diferencia hay Entre el Warzone Inicial Y Warzone 2.0 Y lo que es ahorita Call of Duty Porque tú Tú juegas mucho Este juego ¿No? Eres fan Del Hueso Colorado Me imagino No De Hueso Colorado Pero pues Ya de las últimas Entregas Pues se me consideró Súper fan ¿Por qué? Y resolviendo Tu pregunta Este Mira Vamos a empezar Desde el 2019 ¿No? Lo que trajo De innovación En esa época Era su pase De batalla Que te permitía Este La accesibilidad A varios proyectos De arma A los personajes Y tanto Calcomanías Emblemas De ¿Cómo decirlo? Para tu tarjeta De vista Así es Entonces Este Pues eso fue Lo que innovó Su pase De batalla ¿No? Y el gran El gran 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 mapa Vamos a llamarlo así Que era Verdansk En la época Del 2019 2020 Ok También trajo De vuelta Algunos de sus Personajes clásicos Porque este Modern Warfare 2019 Es un reboot De los De las entregas Del 2008 Si las llegaste A No A topar ¿No? Ah Si creo que Es el 4 Modern Warfare Modern Warfare Modern Warfare 3 En el 360 Si no mal recuerdo Exacto Ok Entonces Este Para seguirle El cuento Trajo de vuelta A sus A sus personajes Clásicos Vamos a decirle Así casi Y vamos Este Bueno Esto era Mediante El juego Porque El juego Traía como Su sección especial De operaciones especiales Y Tenías que Echarte eso Para poder entender Un poquito más De la historia De Warzone Pero bueno Eso es otra cosa Aparte Ese es punto Y aparte Ese es punto Y aparte Exacto Ese ya era Del juego Este Base Del 2019 Bueno Y ya para Ajá Ajá No, no Sígueme Sígueme contando Sí, sí No, no Échale Échale No, es que te iba a decir Bueno, ya para que No nos alarguemos tanto En este tema De la historia Va y ven Que estamos haciendo ¿Por qué tendría que jugar Yo Warzone O Call of Duty? Warzone ¿Qué tiene de particular O especial? Tiene de nuevo De nuevo Es que sí trajo Varias cosas nuevas Respecto Ahora sí vamos a decirlo Respecto a lo jugable Ya que este No sé si te acuerdas En esa época Que este Tú llevabas Este unas armas Y eso Así es Y dices No, pero es que yo quiero Llevar otra arma Ajá Y respecto Tenías que soltar Tu munición Y eso Y era medio Este Castroso Ajá Ahora este Te permite llevar Este Pues más armas De reserva En la Bueno En la mentada mochila Con algunas mochilas Especiales Ajá Exacto Es de la mentada mochila Su nueva función Te puedes llevar Aún más cosas Y más municiones Por ejemplo Antes podías llevar Más de 200 Bueno No podías llevar Más de 210 balas De rifle de asalto Ahora puedes llevar Hasta las que te Que te quepan Y pregunta aquí ¿No es una copia Del juego De Battlegrounds Playergrounds No sé si lo has llegado Como tal Porque también Tenía mochilas Y guardaban Guardaban su munición Exacto Pero Este Pero lo que Tú dices Del PUVG O para la banda El PUVG Es de que Cada vez que tú Cargabas más cosas Pues te hacía más pesado Y no te permitía Tanta movilidad ¿En este no afecta? En este no afecta Ah eso es bueno Va a sonar raro Pero pues que lleves Tanta munición Y eso no te va a afectar Las armas tampoco Es si puedes Moverte rápido Y eso Entonces como tal No sería una copia Nada más Me imagino que le copiaron De la idea De la mochila ¿Queremos creer? No si Obviamente Porque si no Te verías muy afectado En el apartado De que Como bien dices tú Tendrías que moverte Más lento Y creo que eso No se nota Bueno yo al menos Este He visto Que no es así Pero bueno Revisando a la pregunta Anterior Exacto Vale la pena Jugarlo Me lo recomendarías ¿Y qué tanto? Vale la pena Demasiado Si quieres Este Un ambiente nuevo Respecto a lo que Tú ya conocías Yo creo que Si es un nuevo aire Porque Si te acuerdas De que había un mapa De resurgimiento Y eso Aquí vuelven Bueno Su modo de juego Resurgimiento Bueno Esto ya son Dos nuevos mapas Que nos lo vienen Manejando ya el juego Y te los va Turneando Que es lo bueno Entonces Yo siento que Ese si sería De un aspecto Que te gustaría Este La rotación del mapa Que se llama ahora A ver Entonces para entenderlo Ahora ya no es un mismo mapa Porque antes Lo aburrido es que siempre Estaba jugando Es resurgimiento Y para los que no saben Que es resurgimiento Es un modo de juego En cuarsón En el cual Este Mueres las veces que sean Hasta que tú Llega al punto final Que se acaban todos los equipos Un límite de equipos No sé Diez Y ya no pueden resurgir Los miembros de tu equipo Pero Si hay un elemento vivo De tu equipo Puedes estar resurgiendo Cada Este Constantemente No importa las veces Que te maten ¿Estamos de acuerdo? Si estamos bien Claro Estás bien Porque el otro modo Conforme vas matando Te van quitando puntos De reaparición Así es ¿Y cómo se llama El otro modo de juego? El normal En el que si te matan Te ibas al Al Goulag No me acuerdo Se llamaba así Goulag Bienvenido al Goulag Ese era El Battle Royale normal ¿Y sigue estando En Warzone? O en este Segunda entrega Claro Sí pues sí Pues era lo que pegó Como dejarían este El modo de juego Parte Ok Tiene los dos modos De juego entonces Exacto Pero para mi parecer Yo siento que es el menos jugado Hasta ahora Porque lo que yo siento También lo que pegó Fue lo del resurgimiento ¿No? Porque también Yo siento que Estas partidas No duraban tanto Para los jugadores casuales A los que no eran tan dedicados Este Estar con 350 personas Y que llegue XX Matamancos 3000 Y te mate Luego luego Cayendo Pues Si era medio fastidioso Entonces Que era algo que se Eso fue lo bueno Que era algo que se quejaba También Ahorita que mencionaste Esto que llegaba alguien Bien cabrón Y con los hacks Era Este Que dejaba Un gran amigo Marcus Fenrir Decía eso ¿No? Que se quejaba De que el matchmaking Era muy malo ¿No? Y que había Había muchos No sé si decirlo así Hacks Dentro del juego Al menos en el primero Al principio Si Y al principio Si había Este Masiado hack El Dillion Por ahí Entonces Este Se implementó Ya hasta Pues la época De caldera A mi parecer Se implementó Su nuevo Este código De anti-cheat Que es el ricochet Así es Y que si funcionó Bien en ese tiempo Y jaló Y si jaló Este bastante Porque hacker Que veías Y lo reportaba Pero bueno Este Estábamos hablando De las De los anti-cheats Que era para evitar Los hackers Y de Exacto Y de los Que baneaban ¿No? Este ricochet Si era ricochet Te baneaban Te baneaban Así es Ricochet te baneaba Muy bien Entonces como Lo comentaba Se fue el internet Este Como te comentaba Cuando estos hackers Te disparaban Ya no te hacían Nada de daño O sea Seguía ahí tu Seguía Obviamente su mira Pero ya no te afectaba Tanto su daño Hacía el más mínimo De daño Y te permitía Pues tú Eliminar al hacker Casi casi Pues tú hacerle La burla De Esos hacks Ya no jalaban En ese juego Ahorita Ya no se ve Tanto hacker Hoy en día En Este Warzone 2.0 Slow De Esta implementación De ricochet Pues bien Fíjate que Se me agradece Que dices tú Que ya no está El mismo mapa Entonces aquí Ya tenemos Varias ventajas Uno que ya puedes Agregar más elementos Dos Que este Que ya no Ya no es el mismo mapa Repetitivo Al menos Bueno Son dos Tampoco es la gran cosa Lo ideal hubiera sido Que fueran tres mapas Para no aburrirse Pero ya con que sean dos Pues ya no es la misma temática Y mismo Vamos a sacar El mismo punto de siempre Ya como que te dan Dos mapas Para Para darle un poquito Tres Las armas Tú ya sigues Fíjate que estoy Viendo eso de las armas Y se me hizo tedioso Todavía eso De estar mejorando Las armas En eso no ha cambiado Mucho ¿Verdad? Pues no Lo único que cambió Fue lo de las plataformas De esta arma Las armas Tú vas subiendo Un arma Y todas las mejoras Que tú vas adquiriendo De esa misma plataforma Por ejemplo Hablemos del M4 Tiene varias variedades De plataforma de arma SM4 M16 Etcétera ¿No? Así es Tú lo puedes Estas mejoras Del M4 Tú lo mejoras Al 100 Que son casi 20 niveles Es lo bueno Que ya no son Los casi 41 niveles Que eran Nada más subes 20 Porque la verdad Este Lo que era Warzone 1 Subir este 41 niveles Pues era Pesado Fastidioso Y luego eran Accesorios inútiles Además Cierto Pues ahora Nada más Ya son recortados Por ejemplo Este Que son 20 niveles Aquí de la M4 Nada más Son como A lo mejor Viéndome buena onda 5 miras Y pues Dos cañones ¿No? Y esa nada más Fue en la M4 Y tú vas viendo Las otras armas Este Sus hermanas De la M4 Y otras van a tener Láseres Y eso Y es lo bueno De esta Esta nueva implementación Que te va a permitir Más jugabilidad Respecto con armas Ir viendo Y buscando Este Por ejemplo Tú caes con un M16 Y dices Ah pues Que chido ¿No? Y ya tú vas subiendo La vas subiendo Y estas mejores Del M16 Se van a pasar Al M4 Y del M4 Al M16 Y así con Su respecto Árbol de armas Ah eso está padre Bueno Así ya no estás batallando De que tengo que Que casarme Con una sola arma Para Mejorarla Hasta su tope Y después agarrarla La otra Y mejorarla Hasta su tope Y eso era un relajo Así es Entonces ahorita ya Con la familia de armas Ya se van combinando Esas mejoras Muy bien Pues bueno Y se va a ir mejorando Pues bueno Yo siento que Este juego está bien Vamos a probarlo Vamos a ver Cómo está No sé si hay algo más Que agregar Mi querido Cholo Hay varias cosas Yo digo que Este Te tendrías que dar Una vueltecita Para Bueno Respecto a algunos videos De cómo era su historia Antes Para poder entender Varias cosas Respecto A por ejemplo Qué es lo que está pasando Hoy en día Con la historia De Warzone 2.0 Porque Tal vez Tal vez me imagino yo A mí sí me gustaría Que este Si buscaras tantito Respecto a su historia De qué pasó Con Verdansk Y eso Y por qué Pues ya casi Nadie quiso a Caldera Bien Pues vamos a intentar Hacerlo Pero No prometo nada ¿Sale? Pues bueno Esto fue El Rincón del Gamer Sobre El tema de Warzone Vamos a despedirnos Porque ya nos pasamos Del tiempo ¿Te parece? Claro que sí Vámonos Vámonos Pues bueno chicos Este fue el Rincón del Gamer Estuvo conmigo Mi querido Chololo Cholo666 Hasta la próxima Mi querido Cholo Hasta la próxima Dracón Un gustazo Estar aquí contigo Sale pues Yo me despido Esto fue El Rincón del Gamer Recuerda suscribirte Dar like Activar la campanita De notificaciones Para llevar más videos Como este Y no nos den like No nos den like No No nos den lag A la hora de jugar Yo soy Dracón Y me despido Sin antes decirte Felices Felices Juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos Juegos ¡ footmes! Juegos 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 Juen Juegos Juegos